¿Dónde hay dos o tres? Dios está aquí, el precioso es Él lo prometió, ¿dónde hay dos o tres? Quédate, Señor, quédate, Señor Quédate, Señor, en cada corazón Quédate, Señor, quédate, Señor Quédate, Señor, aquí Oh, Cristo mío, haz de mi alma un alzán Para adorarte con devoción Para vivir en el agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón Oh, Cristo mío, haz de mi alma un alzán Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón Dios está aquí, el precioso es Él lo prometió, ¿dónde hay dos o tres? Dios está aquí, el precioso es Él lo prometió, ¿dónde hay dos o tres? Quédate, Señor, quédate, Señor Quédate, Señor, en cada corazón Quédate, Señor, quédate, Señor Quédate, Señor, aquí Oh, Cristo mío, haz de mi alma un alzán Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón Oh, Cristo mío, haz de mi alma un alzán Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón Gloria, gloria a Dios Aleluya, bendito es el Señor Santo es su nombre Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Gracias, muchas gracias, Padre amado Quédate aquí, Señor, en nuestros corazones En esta tarde preciosa Oh, que sea como los caminantes a Emaú, Señor No ardí en nuestros corazones Gloria a Dios para siempre Señor bondadoso Hemos alabado tu nombre Hemos adorado tu nombre, Señor Y vamos ahora a entrar a lo mejor Lo más grande, tu palabra Que es viva y eficaz Tu palabra que tiene el poder De meterse a lo profundo De cada uno de nosotros Señor amado, precioso y santo eres tú Señor, queremos que nos hables A nuestros corazones Allí en lo profundo Queremos que tu simiente, Señor La simiente de vida caiga En buena tierra en esta tarde Y que dé frutos, Señor Esos son nuestros deseos Que el fruto de tu espíritu, Señor Esté en cada uno de nosotros Señor bendice tu palabra En cada uno de nosotros Y muchas gracias te damos, Señor amado Por permitirnos leer Una parte de tu palabra Gloria a Dios para siempre En el nombre de Jesús Lo hacemos, Padre Amén, amén Vamos a abrir en Mateo 2 Mateo 2 Versículo 1 y 2 Cuando Jesús nació en Belén De Judea En días del Rey Herodes Vinieron del Oriente a Jerusalén Unos magos Diciendo ¿Dónde está el Rey de los judíos Que ha nacido? Porque su estrella Hemos visto en el Oriente Y venimos a adorarle Gloria a Dios Gracias te damos, Señor Bendice tu palabra En esta tarde, Padre Vamos a estar leyendo una vez más Un precioso mensaje Guardado en nuestro beneficio Guardado para que nos alimentemos Cada uno de nosotros Somos un pueblo especial para ti, Señor Tú levantaste a su profeta En esta finalidad Y le ordenaste, Señor Almacena alimento Y este alimento No era para que quedara guardado Empolvándose En nuestros estantes O bibliotecas Sino que es un alimento Para que lo comamos Un alimento Que nos da vida Porque es la palabra Revelada de Dios Y es para cada uno De nosotros Es para las vírgenes prudentes Aquellas que Escuchando el clamor De la medianoche Salieron a recibir al Esposo Aparejando sus lámparas Se preocuparon Estas vírgenes De aparejar sus lámparas Señor, así lo creemos Estamos nosotros Confiando y creyendo Que somos esas vírgenes, Señor Esos creyentes Que de una manera diligente Comenzaron a aparejarse A aparejar la lámpara De su corazón A ver si había aceite Suficiente A hermosearla A preocuparse de la mecha De todos los depósitos Que había en esta lámpara Señor Creemos que somos Aquellas vírgenes prudentes Y hemos recibido Este mensaje De la medianoche El Esposo viene Salida a recibirlo Y aquí estamos, Señor Queriendo aparejarnos Cada uno de nosotros Queriendo que tú nos hables, Señor Como le hablaste allá Como hablaste a través De tu siervo En aquellos años, Señor Y se pudieron guardar Mil doscientos y tantos mensajes Nosotros quizás Hemos leído cien, doscientos Otros más, otros menos Por eso queremos, Señor Seguir leyendo Seguir escuchando Tu palabra ¿Qué fue lo que tú dijiste A través de tu siervo? En beneficio de nuestras vidas Eso es lo que deseamos Nosotros, Señor Beneficiarnos de este mensaje Que es precioso Que es profundo Que nos cambia Que nos enseña Que nos corrige Que nos exhorta Que nos hace mejores creyentes Señor Que tu gracia sea con nosotros En esta tarde El amor Y la misericordia del Señor Sean en nuestras vidas En esta preciosa tarde Y que el Espíritu Santo Se mueva A través de nuestras acequias A través de nuestras avenidas Y seas tú sacando todo estorbo, Señor Que haya en nuestro ser Padre Y permitiéndole a tu palabra Entrar a lo profundo De nuestros corazones En nuestro deseo, Señor Lo rogamos humildemente En el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Amén, amén Tomen asiento Mis hermanos Entonces Como usted supo Recién Su siervo se quedó A mitad de camino O está todavía allá En Estados Unidos En Miami Ahí está esperando Su vuelo de regreso Y yo supe en la mañana Cuando llegué al trabajo Mi hermano Abraham Tenía la noticia De que su siervo No estaba Acá Porque no llegaba hoy Y me dice Llegado estaría él aquí Pero A esa hora supe yo Y luego tuve que entrar a trabajar Terminé a las 3 de la tarde El trabajo Y de allá acá Y aquí estamos Que su siervo Habló por teléfono Con su esposa Y dice Bueno, hermano William Que les hable algo A los hermanos O que Les lea algo Amén No vengan a perder el tiempo Se imagina usted que Porque no está su siervo No No recibamos el alimento Que El Señor tenía preparado Para este día Amén Nadie sabe Él obra de una manera Dice Dios obra por senderos misteriosos Para ejecutar sus maravillas Amén Ese es el título de este mensaje Es cortito No se preocupe por la hora No estaremos yendo de aquí Como a las 10 Diez y media Amén Es cortito el mensaje hermano Es como los otros Dos que me tocó leer antes Entonces yo lo Lo tomé Y lo traje Y aquí estamos Yo no tuve tiempo para Si hubiese querido predicar algo yo No era tampoco Mi deseo Y Ahora estamos como una Rueda de repuesto Y estamos confiando que el Señor Traerá con bien a su siervo Hacia este lugar Amén Y como todos sabemos este mensaje Dios ordenó almacenarlo Para que Nosotros tuviéramos alimento Amén En esta edad final Y nosotros nos alimentamos De la palabra Y de este mensaje Que es la palabra revelada Y ahora yo se los voy a leer No hablo más Para que vayamos avanzando Y Dios nos bendiga Cada uno de nosotros Amén El Señor Baje a nuestros corazones Amén Todos los mensajes Son hermosos Todos los mensajes Tienen algo Para nuestra alma Amén Y aquí vamos En el nombre del Señor Jesucristo Y lo voy a leer entero Amén Son 18 páginas Y aquí Gracias hermano José Inclinemos nuestro rostro Por un momento para orar Señor De verdad estamos agradecidos Por el gran privilegio Que tenemos De acercarnos a ti En esta tarde Y poder llamarte Nuestro Padre Sabiendo que En tu palabra Prometida por tu Hijo Si pedimos algo Al Padre en su nombre Nos será concedido Amén Pedimos entonces Misericordia Señor Perdón por nuestros pecados Y transgresiones Amén Pedimos sanidad Para los enfermos Amén Gozo Para los que están tristes Y esperanza Para los que no tienen esperanza Amén Concedelo Padre Lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Amén Y dice Pueden tomar asiento Muy bien Me desilusiono un poco Que el hermano Osborne No esté aquí Esta tarde Pero él sintió Que debía volver deprisa A un llamado En Tulsa Oklahoma Al igual que ustedes Yo también esperaba Ansiosamente Al hermano Osborne Pero me acaban de avisar Y tuve que darme prisa Para ocupar su lugar O yo no podría Ocupar su lugar Pero he venido A hablar en su lugar Estamos muy agradecidos Por la visita De nuestro hermano Anoche Me alegro mucho Me alegro mucho Poder ver la proyección De la película Por eso Porque eso Le da a la gente Una idea De lo que uno Debe enfrentar Cuando visita Esos países Ahora Fue muy desagradable Ver eso Pero Se acepta En mi palabra Eso es algo menor Comparado con la India África África es algo menor Así que ya saben A lo que nosotros Tenemos que enfrentarnos Cuando una persona Va a los campos Misioneros No que vaya de visita Sino que vaya A los campos Como misionero Ustedes no saben Lo que deben Soportar Y enfrentar Ahora En los alrededores De las grandes ciudades No se ve eso Hay que meterse En la selva Donde ellos viven La última vez Que estuve allá Por poco Me desanimo Al ver a todos Los misioneros Cerca de la ciudad Viviendo en buenos hoteles Con buenos vehículos Y de vez en cuando Saliendo allí Para ver A los nativos Danzar Y repartir Algunos tratados Ese no es El misionero Tipo David Livington No señor Nosotros queremos Ir allá Donde todavía Existe la adoración Pagana Y allí predicar Las insondables Riquezas de Cristo El hermano Osborne Es de esa clase Él se adentra En los campos Y le predica A Cristo A gente Que nunca antes Ha oído mencionar El nombre Del señor Jesús Así que me alegra Que ustedes tengan Ahora una idea De lo que es Ir a los campos Misioneros Por el señor Jesús Estamos un poco Atrasados Cuando supe Que tendría que hablar En lugar de él Me sentí pequeño Y pensé Oh vaya La audiencia Está esperando Que salga el hermano Osborne Y tengo que salir yo Entonces Sin nada en mente Pensé en una escritura La cual me gustaría Leerle Y hacer algunos comentarios Sobre ella Por un momento Los muchachos Se estarán entregando Las tarjetas de oración Oí decir Al hermano José Que era A las seis En punto Y esta noche Estaremos a la expectativa De algo mucho más abundante En el servicio final Quiero agradecer A los jóvenes Que acaban de tocar De tocar esa trompeta Y de cantar Y al hermano Johnson Yo siempre le he dicho A la audiencia Cuando lleguemos A la gloria Y quieran encontrarme ¿Saben por donde Desciende el río De la vida Junto al trono De Dios? Bien Den la vuelta A la derecha Y allí en la colina Todo el tiempo Está cantando El coro angelical Por allí No hay día Ni noche Al otro lado De la colina Hay un pequeño árbol Yo quiero estar Sentado debajo de él Escuchando todo el tiempo Me gustan Los buenos cantos Y la música Y la trompeta Es uno de los instrumentos Preferidos Así como el joven Que acaba de tocar Aún quiero Que mis hijas Estudien trompeta Una de ellas Está aprendiendo piano Y José No sé Yo quiero que sea Un predicador Si puede Lo llamé hace un momento Pero estaba tomando La siesta de la tarde Preparándose Para el culto De esta noche En el cual estarán Ahora apresurémonos Para regresar Tan pronto podamos Terminar de hablar aquí Una de las palabras Del Señor O por lo menos Para traerlas Y él seguramente Le añadirá Sus bendiciones Deseo leer En el Evangelio Según San Mateo En el capítulo 2 Cuando Jesús Nació en Belén De Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente A Jerusalén Unos magos Diciendo ¿Dónde está el rey De los judíos Que ha nacido? Porque su estrella Hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Sin duda Este es un texto Muy extraño Y peculiar Pareciera ser Un texto Para navidad Pero En la Biblia Todo es palabra de Dios Y Dios Hace las cosas De manera peculiar Él obra Por senderos Misteriosos Para ejecutar Sus maravillas ¿Captaron eso? Él obra Por senderos Misteriosos Para ejecutar Sus maravillas Oh me gusta eso Cómo es que Él hace las cosas A veces En cierta forma Que no se puede explicar En lo absoluto Y de nuevo Nos maravillamos En las escrituras Cuando está escrito A los que a Dios aman Todo ayuda a bien Y muchas veces Cuando el látigo De corrección Cae sobre nosotros Nos preguntamos Cómo podría eso Obrar para bien Pero una vez Que todo termina Miramos hacia atrás Y alabamos al Señor Por eso Porque Él sí sabe Y nosotros no Nosotros Obedecemos Su palabra Y su corrección Él jamás Nos ha castigado Sin que lo necesitemos Algunas veces Podríamos pensar Que no éramos culpables Pero Él sabe Tal vez No lo seamos Pero Él sabe Cómo hacer Para que todo Obre para bien Qué cosa tan hermosa Es dejar la vida suya En sus manos Y decirle Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Úsame ahora Condúceme Guíame Y diríjeme En la manera Que a ti te agrade Sin murmurar Y sin importar Y sin importar Cómo sea el camino De todos modos Permanezcamos en Él Y Dios hará Que obre Para bien Los pasos Del justo Son ordenados Por el Señor Y esa escritura Es la verdad Ahora En el principio Cuando Jesús Nació En Belén En Belén En Belén De Judea Hay algunos puntos Allí Noé Y en los días De Lot Como Dios En su gran y sabia Providencia Hace mover cada diente Del engranaje Para que llegue En el momento preciso Eso algunas veces Nos da fe Cuando pensamos Oh todo Está pata Arriba Y no hay salida No piensen así Dios está haciendo Que eso funcione Exactamente Conforme A su tiempo Programado En aquel gran momento Antes de la venida Del Señor Jesús A la tierra Aquella joven pareja De José y María Estaban comprometidos Pero algo pasó En la vida Para que José Se diera cuenta Que María Iba a ser madre Él estaba Meditando en eso Y el ángel Del Señor Se le apareció Vean Lo sobrenatural Comenzó a orar Y le dijo José Hijo de David No temas En recibir A María Tu mujer Porque lo que En ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Y José Lo entendió Y siguió Adelante Con el matrimonio Y en aquellos días Si allí hubiera Estado otro rey Tal vez un rey Bondadoso Eso no habría pasado Pero allí tenía Que estar aquel Asesino cruel Y sanguinario Herodes tenía Que estar en el trono Así Así tenía Que suceder El profeta Había dicho Que habría Llanto en Ramá Raquel Que llora A sus hijos Y no quiso Ser consolada Porque perecieron Y tenía Que ocurrir Lo que el profeta Había dicho Bajo inspiración Si cada Precepto De la palabra Eterna De Dios Tiene que Ejecutarse De acuerdo A su tiempo Establecido No se preocupen Jesús Estará aquí A tiempo Y la iglesia Estará lista A tiempo Así tiene Que suceder En aquellos días Nunca había Habido un censo De todo el pueblo Y tenían Que ir a sus lugares De origen Para ser Empadronados Ahora María Iba a ser Madre En cualquier Momento Pero parecía Que ella No iba a poder Hacer ese largo Viaje Hasta Belén Recuerden Que ella No tenía Una ambulancia Ni un buen Transporte En el que ir Tenía que Sentarse En el lomo De un asno Rebotando Por los Escabrosos Senderos Y tropezando Con las piedras Pero aquel Era el mandato Del rey Y no había Excepciones Tenía que ir Pero el pensamiento Bendito es este No importa De quien sea La orden Si ese es el Programa de Dios Obrará Para bien Tiene que salir Bien Pero había Otro peligro Aquel era un Pequeño grupo De solo un Hombre joven Y su mujer Recién desposada Que iban por el Camino En aquellos días Había muchos Ladrones en la Región Como Barrabás Y otros Que espectáculo Debido haber sido Para ellos Ver allí A un hombre Y sentada Sobre un burrito Una mujer A punto De ser Madre En la mano Llevaba tan solo Una vara Contra un grupo De hombres Violentos Y malos Que podían Bajarla De allí Y hacerle Daño Pero ustedes Saben que si Dios Dirige el camino ¿Cuál es el problema? Dios Lo protegerá Hasta su destino No hay peligros Cuando se camina Con el Señor Yo creería Sin problemas Que había un ejército De diez mil ángeles Paseándose Junto a aquel hombre Y el asno Ella estaba tan segura Como se podía estar Pero tal vez Ella sabía muy poco De esas cosas Y quizás Poco sabía José Que aquello Estaba sucediendo Pero nosotros No tenemos Que saberlo todo Solo creemos Por fe Y seguimos Andando Dios no tiene Que comunicarnos Todos sus planes De cómo Él hará Que brille La estrella De la mañana Y Siga caminando Dios tiene Cuidado De los suyos Cuando a usted Se le ore Por estar enfermo Usted no tiene Que preocuparse De cómo Dios Eliminará Ese cáncer Ni de cómo Va Dios A hacer que Se enderece Esa extremidad Paralizada Siga avanzando En fe Es asunto De Dios Encargarse De eso Usted no tiene Que preocuparse Por si Al aceptar A Cristo Como su salvador Seguirán Su trabajo No tiene Que preocuparse Por si el jefe Se enojará O si el vecino Lo va a rechazar Si su mamá Le va a decir Que ha perdido La mente O si su papá Lo va a echar De la casa Siga adelante Dios se encargará De lo demás Veo al pequeño Grupo Moviéndose Debieron haber Viajado de noche Porque así Estaría más fresco Otra cosa ¿Qué tal si aquel Asno hubiera tropezado Y se hubiera Desprendido Llevando aquel Precioso tesoro O el tesoro Más grande Que el mundo Haya tenido Iba montado En el lomo De un asno A ustedes Y ustedes a veces Se preguntan Si deben tener Una gran iglesia Que cueste Millones Y millones De dólares Cuando Dios Entra a una pequeña Misión En cualquier parte Algunas veces Ellos tienen El mensaje Nosotros buscamos Las cosas llamativas Y Dios Siempre habita En la humildad Podemos verlos En medio de la noche Ya que estaría Fresco Imaginamos Que los rayos Directos Del sol De Palestina En aquellos días Habrían sido Fuertes Para la mujer Y mientras van Viajando de noche Digamos que son Como a las nueve O las diez De aquella memorable noche El camino Por donde van Queda al oeste De Belén Y parados En ese camino Como a una milla De Belén Se llega A algo así Como a una colina Luego hay una curva Y después Se entra A Belén Ese mismo Camino Permanece allí Hasta hoy Cuando uno Da esa vuelta Hay un montón De rocas allí Ahora Imaginemos En nuestro relato Que cuando Esta pareja Llega a esta roca José En su afecto Le dice Querida Ya vemos la ciudad Y la levanta Gentilmente En sus brazos Y la acomoda Junto A las rocas Comienzan A hablar De los días De la infancia Y de como Acostumbraban Jugar En las calles De Belén Puedo oír A José Que le dice Era exactamente Aquí María Donde mi madre Me hablaba Y me peinaba El cabello Contándome Las grandes historias De la Biblia Mientras hablaban María Ve hacia arriba Y dice José Me parece Que las estrellas Sobre Belén Son más brillantes Esta noche Ustedes saben Que hay algo Extraño en eso Pero cuando Dios está a punto De hacer algo Parece Haber algo Particular Como conté La otra noche Que cuando Llegamos a la India Vimos Una fotografía Un artículo En el periódico Yo tengo el recorte Que antes que ocurriera Un gran terremoto El día anterior Todo el ganado Las ovejas Y las aves Salieron de sus guaridas Y volaron A la soledad Las ovejas Y el ganado Se reunieron En medio del campo Física O materialmente No había nada Que los ahuyentara Pero era Dios Que los protegía Por instinto Él hizo que sus criaturas Se alejaran De los muros altos Antes de que se cayeran Por lo general Cuando Dios Está a punto De hacer algo La audiencia Completa Parece estar Cautivada Yo recuerdo Que allá en Finlandia Dos años antes En una visión Muchos de ustedes Todavía la tienen Escritas en sus biblias Se habló de un niño Que resucitaría Nosotros estábamos En Cuopio Observando La cortina De hierro Éramos como Treinta misioneros Y cuando íbamos Bajando Yo dije Me siento muy extraño Algo va a suceder Y ellos me preguntaron ¿Qué será hermano Branham? Como ustedes lo han leído En mi libro Les dije No sé Pero parece que La presencia De su santo Ser Está muy cerca Y en ese preciso instante Que el niño Estaba muriendo En el camino Más debajo de nosotros Después de haber estado allí Como por media hora Nuestro grupo Bajó Y lo halló Había gente alrededor Y el principal De la ciudad Equivalente A un alcalde En nuestra nación Me acerqué Para observar Al niño Y me regresé Pensaba En mi hijo Billy Paul Ya había estado Lejos de casa Por bastante tiempo Y ¿Cómo me sentiría Si ese fuera mi hijo? ¿Cómo se iban a sentir Aquella Madre Y aquel padre Cuando llegaran De su granja Para ver a su hijito Muerto allí? Solo un padre Puede conocer Ese sentimiento Estaba muy afligido Levantaron El abrigo De su rostro Y me dejaron verlo Comencé A alejarme Y algo sucedió Volteé Para observar Otra vez Al niño Y el administrador Que estaba parado allí Me di cuenta Que era la misma Descripción De la visión Entonces fue Cuando el Espíritu Santo Comenzó a moverse Y allí Delante de unas 500 personas Yo pude decirles Con la seguridad De que Dios Cumple su palabra Esto es así Dice el Señor Ese niño Estará de pie vivo En los próximos Cinco minutos Todo lo que el Señor Había mostrado En la visión De dos años antes Estaba ahí Muchos de ustedes Aún la tienen Anotada en sus Biblias Algo predijo Que eso ocurriría La gracia de Dios Para nosotros Entonces cuando oré Por el niño Sus huesos Estaban quebrados Él había sido lanzado Unos nueve metros En el aire Después de haber sido Arrollado bajo las ruedas Y lanzado En medio de la calle Había sangre Saliéndole de la boca Y los oídos Tenía la mirada fija Y no había tenido pulso Durante más de 30 minutos Y a los cinco minutos El niño estaba saltando Y corriendo Alabando a Dios Fue la presencia Del Señor Sobre la colina Diciendo Algo está a punto De suceder En este día En el que estamos viviendo El creyente puede decir Realmente en su corazón Algo está a punto De suceder Lo sabemos Yo creo que este es un llamado A la iglesia Del Dios viviente Para que se aparte De los incrédulos Él ahora está llamando A la iglesia En misericordia Pero al mundo Le hablará en juicio Y el inocente No sufrirá con el culpable Mientras María y José Miraba las estrellas Allá en el oriente A muchos kilómetros De distancia Esta tarde Me gustaría expresar algo Que estaba teniendo lugar En aquella lejana tierra Allá en la India Una vez cuando leí ese texto Y vi que esos magos Iban a adorar al Señor Jesús Me pregunté ¿Y qué tiene que ver Un mago con el Señor Jesús? ¿Qué papel juega Esa gente en el Evangelio? Entonces vemos Que ellos fueron guiados Por una luz misteriosa A la que llamaron Una estrella Una estrella Es solamente un objeto de luz Que no tiene una forma definida Es solo un misil En el aire Según ellos Fueron guiados Me vino este pensamiento Los hijos de Israel Fueron guiados Por una luz mística En Éxodo 13 Leemos que una columna De fuego Iba delante de ellos Para guiarlos A la promesa Que Dios les había dado Indagué un poco En la historia antigua Como en las dos Babilonias Por Islo Y muchos escritores Antiguos Para estudiar Lo que eran esos magos Porque pensaba Que tal vez algún día Me hicieran esa pregunta Entonces descubrí Que esos magos De la India Eran realmente Los Medo Persas De los que hablamos La otra noche Sobre la gran fiesta De rock and roll De Belsasar Cuando los Medo Persas Se apoderaron Del Reino Babilónico Ellos habían emigrado Y llegado A la India Ahora A los indios Se les llama Los Intocables Pero los hindúes Son los Medo Persas Y allá todavía Conservan esas artes De los sabios Ahora Me di cuenta Que esos magos No son estos individuos Que hoy leen Las estrellas Para adivinar la fortuna Sino que eran científicos Que observaban Los cuerpos celestes Y conocían Cada estrella visible Para el ojo humano Y todo pequeño movimiento Tenía un significado espiritual Hasta hoy sabemos Que aquellas cosas Eran verdaderas Cuando Dios Hizo el sistema solar Puso la luna Como un guardián Con un arma Sobre el hombro Le estableció Límites al mar Y si la luna Alguna vez Se saliera De su órbita La tierra estará Entera Sería destruida En agua La luna Controla el mar Yo me he parado A sus orillas Y he observado Como sus furiosas olas Procuran arremeter Pero la luna Le dice Guarda tu paz Dios te puso límites Y yo soy el guardián Cuando la luna Se la vea Para adorar a Jehová Entonces La marea Comienza a penetrar En tierra La luna regresa Y ella Retrocede nuevamente Esos cuerpos Tienen un significado Otra cosa Que está escrita En el libro De los hechos Capítulo 10 Versos 34 Y 35 Lo cual dijo Pedro En verdad Comprendo que Dios No hace Acepción De personas Sino que En toda nación Se agrada Del que le teme Y hace justicia Más o menos así Sin importar Quien sea la persona Ni de que país sea Que color O creencia tenga Se adoran A Dios En justicia Serán guiados A la luz Recientemente Cuando estuve En la India En la gran reunión Donde se estimó Que asistieron Unas 500 mil personas No se sabe A cuánto llevó El Señor Jesús A su reino Esa noche Cuando Como un reto Llevaron a la plataforma A un hombre ciego Y con la Biblia En una mano Y el Corán En la otra Dije Uno está correcto Y el otro Errado Que habla el Dios De la creación El que hizo El ojo humano Y retamos A todos los Mahometanos A que fueran Y le devolvieran La vista Él había sido Un adorador Del sol Y tenía 20 años ciegos Cuando el Espíritu Santo Les dijo Lo que tenían Los magos Y otros Habían dicho Eso es telepatía Pero cuando El bendito Señor Dios Jehová En su misericordia En su infinita Misericordia Mostró Por visión Que el hombre Recibiría la vista Eso fue suficiente Ninguno Pudo pasar Yo les dije Ustedes no pueden Ni ustedes Los sacerdotes Mahometanos Ni ustedes Los sacerdotes Budistas Ni algún otro Sacerdote Tampoco yo puedo Pero el Dios Del cielo Resucitó A su hijo Cristo Jesús Que me ha mostrado Una visión De que este hombre Recibirá la vista Entonces cuando Oré por él Él gritó Y agarró Al alcalde De la ciudad Y miles Y miles De ellos Se rindieron Al Señor Jesús Repartir tratados No lo era Por muy bueno Que sea Eso tiene Su parte Pavimenta El camino Pero ahora El Dios De la gloria Se está Revelando Para confirmar Lo que dicen Los tratados De él Entonces Estos magos En el oriente Cuando Billy y yo Salíamos a la calle Ellos estaban Agachados Con turbantes En sus cabezas Apoyando sus cabezas Unos con otros Durante el día Esperando Que llegara La noche Una De los historiadores Antiguo dijo Ellos no eran Reyes Pero eran dignos De que se les llamara Siervos De los reyes Fue arriba En la montaña Donde este gran evento Tuvo lugar Ellos tenían Un gran templo Allá arriba En la montaña En la India Todas las noches Tenían sus ceremonias Y fiestas Mientras que Durante el día Dormían En el ocaso Ellos salían A la plaza Y desde allí Subían los escalones De un observatorio Subían a la torre De observación Y se sentaban Toda la noche A observar Aquellos cuerpos celestes Cuando estaba Bien oscuro Cuando el crepúsculo De la noche Estaba cayendo Ellos tenían Una forma De entrar En el espíritu De su astrología O astronomía Creo que Esa es la palabra Correcta Leían los manuscritos Antiguos Y discutían cosas Los fracasos De sus padres Y otros fracasos Haciendo eso Adoraban entonces A un Dios verdadero Ellos no eran Adoradores de ídolos Ellos creían En un único Dios verdadero Los maometanos Hoy creen En un Dios verdadero Y dicen Hay un Dios vivo Y verdadero Y Mahoma Es su profeta Pero nosotros Decimos que hay Un Dios vivo Y verdadero Y Jesús Es su hijo Esa es la diferencia Ellos descienden De la simiente De Ismael Y nosotros Descendemos De la simiente De Isaac Estando muertos En Cristo Toma sobre sí La simiente De Abraham Y somos herederos Según la promesa No judíos Exteriormente Sino judíos Interiormente Por tener la fe Por tener la fe Que tuvo Abraham Quien aceptó A Dios En su palabra Y llamó Las cosas Que no eran Como si fuesen Porque Dios Lo había dicho Hay muchos Que profesan Serlo Y no tienen Fe para Echar mano De la palabra Pero los que son Capaces De tomar La palabra De Dios Y llaman A todos Los demás Contrario Como si no Fuera Esos son Los hijos De Abraham Mientras ellos Se sentaban allí Contemplaban Las estrellas Pero esa cierta noche Mientras las contemplaban Sacaron los manuscritos Antiguos Y comenzaron a hablar De ciertos reinos Que habían surgido Y habían caído Se habían levantado Y habían caído Nuevamente Y de como habían caído Los imperios Cuando empezaron A hablar sobre Me pregunto Si llegará el día Cuando tengamos Un reino Que no caerá Ya más Fue en ese momento Que uno de los hermanos De la asociación Sacó los escritos De Daniel Ahora Daniel conocía Algo sobre ellos Porque él fue Constituido jefe De ellos Durante el reino Babilónico Estoy seguro Que todo el lector Bíblico Conoce y está Consciente De que Daniel Fue el jefe De los magos Llegó a ser Maestro De todos ellos Y siendo Su maestro Ellos guardaron Sus escritos Entonces Esa noche El manuscrito Fue presentado Para ser estudiado Mientras ellos Observaban Aquel manuscrito Se fijaron En estas palabras Y Daniel Dijo Y yo miré Hasta que una piedra De la montaña Fue cortada No con mano Y sometió A todos los reinos Del mundo Y se convirtió En una gran Que cubrió Toda la tierra Mientras ellos Leían eso Observaban El cielo Ellos conocían Cada estrella Que existía En el sistema Solar Y que la vista Humana Podía alcanzar Fue más o menos En ese momento Que apareció Lo extraño Oh amigo Espero que la dama No se tome Esto muy personal Pero ella Es mi nuera Que está aquí ahora Esta ha sido La semana Más grandiosa De su vida Anoche Mientras estábamos Sentados En el vestíbulo Del hotel Esperando que Billy trajera El carro En el salón De baile Había una fiesta De rock and roll O alguna clase De baile Para entretener Y unos niños Y niñas No mayores De 12 años O menos Estaban fumando Cigarrillos Ella me miró Y me dijo Billy Ora por mí Durante toda la semana La oí cantando Himnos en su habitación Anoche Antes de salir Para la iglesia La oí cantando Mi himno favorito Que bella historia Ha comenzado A leer la Biblia Está muy cerca De terminarla Esta semana Cante usted Himnos Comience a leer La Biblia Y ese extraño Se le aparecerá También a usted Medite en su palabra Cuando los caminantes A Emaús Comenzaron a hablar De él Fue cuando Él le salió De entre los árboles Y caminó con ellos Durante el día La razón Por la cual No tenemos Bendiciones espirituales Es porque Tenemos mucho tiempo Para ver televisión Mucho tiempo Para leer el periódico O escuchar algo Que no Deberíamos estar Escuchando No estamos Redimiendo el tiempo Sino que se lo estamos Dando a las cosas Del mundo En vez de darle Nuestro tiempo Al Señor Jesús Y la Biblia dice Que no solo de pan Vivirá el hombre Sino De toda palabra Que sale De la boca de Dios Los cristianos Viven de la palabra Voy a repetir El 55 Me gustó Cuando los caminantes A Emaús Comenzaron a hablar De él Fue cuando Él le salió De entre los árboles Y caminó con ellos Durante el día La razón Por la cual No tenemos Bendiciones espirituales Es porque Tenemos mucho tiempo Para ver televisión Mucho tiempo Para leer el periódico O escuchar algo Que no deberíamos Estar escuchando No estamos Redimiendo el tiempo Sino que se lo estamos Dando a las cosas Del mundo En vez de darle Nuestro tiempo Al Señor Jesús Y la Biblia dice Que no solo De pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Los cristianos Viven de la palabra Mientras ellos leían Y el fuego sagrado Ardía Ellos adoraban Al Dios verdadero Por medio De un fuego sagrado Y contemplaban Las llamas Porque sabían Que el único Dios verdadero Habitaba en la luz Y eso es verdad Dios habita En la luz Cuando Él estuvo En la tierra Manifestado en carne Dijo Yo soy la luz Del mundo Porque Dios Fue manifestado A través de Él Y Él era la luz La columna de fuego Que guió a los hijos De Israel Él fue la luz Que derribó a Pablo Camino a Damasco Él fue la luz Que entró a la prisión De Pedro Él es la luz Que está en esa fotografía Él es la luz Que está en mi corazón Él es la luz Que está en esta iglesia Él es la luz eterna Y en Él No hay tinieblas Y los que andan En la luz Tienen compañerismo Uno con otros Y la sangre De Jesucristo El Hijo de Dios Nos limpia De todos Nuestros pecados Caminando en la luz Usted tiene compañerismo Con los bautistas Tiene compañerismo Con los metodistas Tiene compañerismo Con los pentecostales Y tiene compañerismo Con los hijos de Dios En toda denominación Si andamos en la luz No se preocupen La luz Los guiará Una vez Terminé de predicar Allá en las montañas De Kentucky Donde nací Y mientras salía Por la puerta De la iglesia Allí estaba parado Un hombre Que era un trampero En aquellas colinas En su boca Tenía Una enorme Mascada de tabaco El día anterior Él se había encontrado Conmigo Yo andaba Cazando ardillas Y él estaba conversando Sentado en un tronco Estaban conversando Sobre un niño Que había sido sanado La noche anterior Del cual decían Que sufría De espasmos Parálisis Ellos no sabían Que yo estaba En el bosque Ese tipo enorme Que llevaba Vesto un sombrero Hecho de corteza De los árboles Supongo que no habrá Nadie aquí Y no había nadie aquí Que haya visto Alguna vez Un sombrero Hecho de corteza Toman la corteza Del nogal La tallan Y con eso Hacen un sombrero Tejiéndolas Entonces Sentados En aquel tronco Habían dejado De acerrar Tenían los rifles Winchester En los árboles Y estaban discutiendo Y mientras Él hablaba Tenía en la boca Una gran mascada De tabaco Que escupió Y las hojas Se levantaron Él dijo Yo vi a ese niño Dejar de sacudirse Y yo oí Como se enojaban Mientras hablaban Pensé Será mejor Que me les presente No quería ser Un desconocido Que andaba Por ese Por ese monte Entonces dije Buenos días Caballeros Aquellos hombres rudos Que lo matarían A uno En lo que se cae Un sombrero Se pusieron De pie De un salto Y aquel individuo Grande con el cuello Largo Y una prominente Manzana de Adán Me miró Y los ojos Se le agrandaron Se quitó El sombrero De un tirón Se tragó La mascada De tabaco Y dijo Buenos días Predicador Oh si Cristo Es presentado De la manera Correcta El mundo Lo respetará Si hay algo De respeto En ellos Ciertamente Así es Si se presenta En la forma De la luz divina Aquella noche Cuando salimos De la iglesia Él tenía Una linterna En su mano Y me dijo Predicador Yo daría Lo que fuera Si tan solo Pudiera creer Que Dios Perdona Mis pecados He matado A dos o tres hombres Y sé que soy Un pecador Culpable Pero al ver Suceder Esas cosas En aquella iglesita Yo estoy Consciente Que hay un Dios Vivo y verdadero Le dije Él lo perdona Y quiere Perdonarlo Y el hombre Y el hambre De su corazón Dice que Él ya está Trabajando En su alma Y él dijo Si tan solo Yo pudiera sentir Le dije Lo sentirá Y él dijo Cuando lo sienta Lo creeré Yo le dije Créalo Y entonces Lo sentirá Él dijo Ojalá Supiera Cómo hacer eso Le pregunté ¿Dónde vive? Él respondió Cruzando la montaña Como a dos millas ¿Y cómo llega usted Allá? Él dijo Por los senderos En aquellos riscos Le dije Pero está muy oscuro Y él dijo Pero yo tengo Una linterna Le dije Usted no puede ver Su casa Con esa linterna Y él dijo No Eso es verdad Le pregunté Entonces ¿Cómo sabe usted Que va a llegar allá? Él dijo Solo agarre La linterna En la mano Y párese En la luz Camine En la dirección Correcta Y a cada paso Que dé la luz Alumbrará El camino Entonces le dije Así es como Se halla Cristo Párese En su luz Párense En sus bendiciones Párense En su poder Si están enfermos ¿Cómo se van a sanar? Yo no sé Pero él prometió Que lo haría Y el Espíritu Santo Es un testigo De su luz Y su resurrección Caminen en la luz Y vayan En la dirección Correcta Hacia el Calvario Eso los guiará A su sanidad Y a su bendición Solo tomen la luz Con ustedes Mientras van caminando Dios Habita en luz Aquellos magos Sabían eso Y mientras estaban De pie A la luz Del fuego Observando El sistema solar Ahí estaba Algo extraño Era algo distinto De lo que habían Visto antes No dijeron Nada Por largo rato Estaban Maravillados Oh lo que es Caminar hacia la luz Es algo que usted Nunca antes conoció Es algo que usted Jamás imaginó antes Pero una vez Que se dan Cuenta Que están en presencia De la luz eterna De Dios Y su palabra Es manifestada Aquí entre ustedes Que sensación Oh no puede hablar Ustedes lo han visto Esta semana Aquí en la plataforma Y en otras ocasiones Como es cuando El Espíritu Santo Viene Descubre los pecados Y los presenta Cosas que han estado Escondidas por años Ellos se paran Y la boca Se les pone blanca Casi no saben Que hacer Anoche estaba aquí Una dama de color Que se escabulló Y dijo Denme un boleto Tal vez la joven Está aquí ahora Esa mujer Estuvo en la plataforma En el último culto Aquí Y el Espíritu Santo Le dijo Quien era ella De donde había venido Y le dijo Allá en Arkansas Usted tiene un ser amado Creo que era Una hermana demente Una endemoniada Violenta Que estaba en un hospital Para dementes Pero le dijo Es así Dice el Señor Y la mujer Se sentará En la audiencia Esta noche Si ella no está aquí ahora Ella fue sanada En ese preciso instante Dijeron que estaría aquí Esta noche Oh ese es uno De los miles Que ustedes conocen Anoche una jovencita Que estaba de pie Allá atrás Con problemas del corazón Cuando yo me moví Hacia un costado Después de prestarle atención A esas amadas personas Que aceptaron Al Señor Jesús La oí decir Yo estaba postrada Con problemas del corazón Y como el Espíritu Santo Había hecho algo similar Con ella Oh Él es la luz eterna Caminen en Él Mientras tengan La oportunidad De caminar Después de un rato Comenzaron a hablar ¿Qué es esa extraña luz? Debe ser algo Y la única forma Que yo conozco Y puedo decir Es que el Señor Debió haberles dado Un sueño Porque más tarde Nos damos cuenta Que ellos fueron avisados En un sueño El Señor Debió haberles dado Un sueño De que el niño rey Estaban haciendo Y ese era el mismo momento En que María y José Observaban Hacia el este Dios hace que cada diente Del engranaje Encaje en su lugar Después de meditar En estas cosas Juntaron su grupito Y sintieron el deseo De adorarle Querían Lo que pudieran Entonces tomaron oro Incienso y mirra Montaron en sus camellos Y dieron comienzo A un viaje De centenares De kilómetros Aquel no era un viaje De una noche Les tomó dos años Llegar allá Algunos de nosotros No caminaríamos Dos cuadras De la ciudad Para llegar a él Ni desde la mitad Del tabernáculo Hasta el altar Para acercarnos a él Y después decimos Oh aquellos antiguos magos Ellos deseaban encontrarlo Bienaventurados Los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos Serán saciados Ellos tuvieron Un viaje terrible Pasaron por montañas Descendieron por el lado oeste Siguieron el curso Del gran río Tigris Hasta llegar A la tierra de Sinar Tal vez cruzaron Los vados del río Éufrate Atravesaron el Sahara Probablemente Tuvieron que viajar De noche Porque de día Era muy caliente Y después Tuvieron que seguir La estrella nuevamente Y ella solo brillaba De noche Finalmente Llegaron a Jerusalén Al llegar allí Supieron que él Era un judío Y seguramente Pensaron que Si iba a ser rey Tendría que haber nacido Entre la gente De renombre Y seguramente Si iba a ser religioso Tendría que salir De la gran ciudad Del Vaticano Como lo era El gran templo De Salomón Pero fíjense Oh bendigan Su santo nombre Cuando ellos Llegaron a Jerusalén La estrella desapareció Dios no habita En lo fantástico De este mundo Amén Recorrieron la ciudad Aquellos hombres ricos Con esos camellos orientales Bien adornados Con grandes borlas Y aparejos tapizados Aquellos magos Con vestidos reales Gritando durante la noche ¿Dónde está el rey De los judíos Que ha nacido? Amén Fíjense Los sabios Los maestros Los profesores universitarios Los sacerdotes Y los rabinos No tenían respuesta Y hoy es igual No tuvieron respuesta Para ellos Mientras ellos Iban pasando Debió haber surgido Una discusión Decían Pero hemos visto Su estrella en el oriente Y hemos venido A adorarle Dos años de camino A través de desiertos Pantanos Valles y montañas Hemos venido A adorarle O díganos ¿Dónde está? Así es el clamor De los corazones Hambriento hoy ¿Dónde está ese Jesús Que es el mismo De ayer Hoy y por siempre? Hemos sentido Su espíritu Sobre nosotros Y hemos venido A adorarle Las grandes escuelas Y las universidades No siempre tienen La respuesta A esa pregunta En aquel día No la tuvieron Y hoy tampoco La tienen Las grandes torres Los asientos Acolchados Ustedes saben Vamos a encontrarlo En alguna misióncita Por allá En alguna parte Pero fíjense Que mientras pasaban Agitaron los ánimos En Jerusalén Y finalmente Después de día y noche De arriba para abajo Por las torcidas calles Por todos lados Viendo Si podían hallarlo En la avenida Aleluya Pero no estaba allí Acudieron a señales Y maravillas Y allí no estaba Recorrieron cada calle Y él no estaba allí A Cristo No se le conoce Por medio de aleluyas No se le conoce Por danzar en el Espíritu Eso es un atributo Ustedes conocen a Cristo Al conocerlo Como la persona Que ha entrado A su corazón En la forma Del Espíritu Santo Se ha llevado Lejos sus pecados Y les plantó Una fe Inquebrantable En un Señor Jesús Resucitado Esa es la única manera No por una concepción Intelectual Sino por un nuevo nacimiento Que los cambia Que los cambia Y sean cambiados De las criaturas Que una vez fueron Así es que se le conoce Entonces Usted danse en el Espíritu Entonces Bate sus manos O cualquier emoción Que el Señor le ponga Eso viene después Pero se puede tener eso Sin tenerlo a Él Voy a repetir algo Entonces Usted danse en el Espíritu Entonces Bate sus manos O cualquier emoción Que el Señor le ponga Eso viene después Pero se puede tener eso Sin tenerlo a Él Y escuche ahora Allí está el problema Asegúrense Que eso esté bien Usted lo sabrá Por la clase de vida Que eso lo hará vivir Por el amor y la fe Que haya en su corazón Hacia Él Si usted es hijo de Abraham Tendrá la fe de Abraham Porque eso fue lo que Lo convirtió En siervo de Cristo Ahora Ya para concluir Fíjense Ellos iban de acá para allá Por todas esas calles Denominacionales Gritando ¿Dónde está Él? ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Anhelamos verlo Pero no pudieron hallar consuelo Tampoco nadie pudo decirles Pero tan pronto Algo los inspiró Para salir de la puerta Del este O mejor dicho Por el lado oeste Hacia Belén La estrella Iluminó el camino En San Mateo 10.10 dice Y al ver la estrella Se regocijaron Con muy grande gozo Iban por la avenida Aleluya Subieron por la calle Señales y maravillas Y no se pudieron gozar Pero cuando apareció La estrella Regresó la luz Y ellos gritaron Aleluyas Se gozaron Con gran gozo Gran Es abundante Mucho Allí estaba la estrella Y cuando Cristo Se le revela a usted Como el hijo De Dios resucitado Hay abundancia De gran gozo En su corazón Usted Ha hallado Un tesoro Ha hallado La perla Y por lo tanto Venderá todo Lo que tiene Para poseerla Es la verdad Ella los guió A Belén Ellos comenzaron A darse cuenta Que a medida Que seguían avanzando Esta se detuvo Sobre la pequeña habitación Donde estaba El pequeño Y comenzó A detenerse Más y más Iba descendiendo Y descendiendo Y ellos dijeron Oh fíjense Está cerca Es por aquí Se va acercando Cada vez más Después de un rato Se hizo más lenta Hasta que se detuvo Completamente Ellos bajaron Rápidamente De los camellos Agarraron el oro El incienso Y la mirra Eso lo habían llevado Porque iban a adorar Un rey Pocos sabían ellos En aquel momento Que el oro Representa al rey Una corona El incienso Es un perfume Y eso es lo que Él era Un rey coronado Con un dulce Olor fragante Para que cualquiera Que se acerque A inhalar El aroma De su bondad Separen Su presencia Y todo el hedor A tabaco Y whisky Desaparezca Bendito sea Ahora siento Ganas de gritar Si ustedes creen Que los bautistas No gritamos Están equivocados Oh hermano Para entrar Al aroma De la dulzura De su espíritu Él es La rosa De Sarón El lirio De los valles La estrella De la mañana Un salvador Fragante Que quita Todo mi pecado Y sana Todas mis dolencias Un dulce Olor fragante Ellos Le llevaron Incienso Entonces me preguntarán Predicador ¿Por qué le llevaron Mirra? Si la mirra Es amarga La mirra Representa La muerte Que él debía morir Siendo molido Los pecados Del mundo Él tendría Que beber La copa De la amargura De Yesemani Por eso fue Que le llevaron Mirra Oro para un rey Incienso Como fragancia Y mirra Por la amargura En la cual Debía morir Por usted Y por mí ¿Cómo podríamos Nosotros En esta noche Cuando la estrella De la mañana De su bendición Ha descendido Del cielo Con señales Y prodigio De su segunda venida ¿Cómo podríamos Nosotros Sentarnos Y dejarlo pasar Sin abrirle Nuestro corazón Y demás Para adorarle Como nuestro rey Ciertamente Deberíamos ser Tan agradecidos Como los magos Inclinemos Nuestros rostros Por un momento Mientras meditan En eso ¿Estás allí En la audiencia En esta tarde Como pecador? Dios aborrece El pecado Pero ama Al pecador Él te ama Tanto Que dio A su hijo Unigénito Para que Bebiera la copa Amarga Por ti Recuerda Que él llegó A ser tú Para que tú Llegues a ser él Él se convirtió En un pecador Apartado del padre Cuando él gritó Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Fue separado De Dios En su muerte Para que tú En tu muerte Puedas tener La presencia De Dios Él llegó A ser un hijo De pecado De tus pecados No los de él Sino los tuyos Para que tú Llegaras a ser Hijo de obediencia Él ocupó Tu lugar Como una criatura De tiempo Para que tú Puedas ocupar El suyo Como un hijo E hija Eterna De Dios ¿Ha alumbrado La estrella De la mañana Tu senda? ¿Le amarás Y te gustaría Ser recordado En oración? ¿Quieren levantar Tu mano Para dar a entender Que le amas? Dios les bendiga Damas A ustedes Acá abajo Y allí Allá atrás Muy bien Allá en el balcón Dios sea con usted Levanten sus manos Ahora Dios les bendiga Señora Dios les bendiga A usted señora A usted Y a usted Allá abajo Señor Usted allá atrás Señora Ciertamente El Señor Usted hermana Usted allí Dios les bendiga Hijo A usted joven Dios ama Al pecador Todo lo que hay En la tierra Lo alabará Algún día Algún día Ustedes se mostrarán De rodillas A sus pies Se inclinarán Como reconciliados Por sus obras De reconciliación Mientras lo aceptan Como su propiciación Son lavados En el lavacro De la palabra En las aguas De separación Y llegan A ser hijos Del Dios vivo Ustedes Lo adorarán En paz Fuera de esto Será una cosa Horrenda Si el justo Con dificultad Se salva En donde Aparecerá El impío Y el pecador Y eso Le podría suceder A usted Antes de salir Por la puerta Se reconciliarán Esta tarde Creyendo en él Y aceptándolo Como su salvador Personal ¿Cuántas manos Antes de orar? Piénselo Y acéptelo Dios te bendiga Hijo Está bien Un niñito Levantó su mano Usted dirá Es muy joven O no No lo es Jesús dijo Dejada a los niños Venir a mí Sí señor Hijito Eres bienvenido Dios bendiga Tu corazoncito Dios te salve Que mamá Te lleve a la iglesia Para que seas bautizado E invocar El nombre del señor O como el pequeño Samuel ¿Recuerdas? No era mayor que tú El que fue llamado Profeta Él oyó La voz del señor La primera visión Abierta a Israel En mucho tiempo ¿Desea alguien más Ahora ser recordado En oración? Que Dios tenga misericordia Dios le bendiga Señora Dios le bendiga A usted También allá atrás Dios le bendiga Jovencita Y Dios le bendiga Señora Alguien más Ahora Ya vamos a orar Muy bien Mientras mantenemos Nuestros rostros Inclinados Me pregunto Si nuestro hermano Podría tararear Tocar esa melodía Suamente Tal como soy Ahora Esa es su súplica Al señor Jesús Hermano Branjan ¿Puedo estar seguro De que la estrella De la mañana Está aquí? Sí querido amigo Donde estén Dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Él mismo Está aquí Ahora ustedes Que levantaron Sus manos Y ustedes Que no lo hicieron Pero creen Que debieron haberlo hecho Digan ahora Digan ahora En sus corazones Tal como soy Señor Sin más que decir Ya que tu sangre Fue derramada Por mí Prometo creer Con mi mano Levantada Oh Cordero de Dios Heme aquí Heme aquí Lo harán Mientras oramos Señor Tú has dicho En tu eterna palabra De la cual Jesús dijo Que no puede ser Quebrantada Nadie puede venir Si el Padre No le trajere Oh cuán hermoso Es meditar En el que el Padre Está aquí hoy El Espíritu Santo Está atrayendo Y literalmente Docenas Han levantado Sus manos El Espíritu Santo Está atrayendo Dios el Padre Entregándole a su Hijo Regalos de amor En conmemoración De su gran Y todo suficiente Sacrificio Que le agradó a Dios Para olvidarse Del pecado Si Jesús Estuvo dispuesto De hacer todo eso El corazón del Padre Quedó tan quebrantado Que estuvo dispuesto A olvidar Todo sobre el pecado Ahora le habla Al pecador Diciéndole Hijo de mi creación Me gustaría guiarte A mí A mi hijo hoy Hijo de mi creación Me gustaría guiarte A mi hijo hoy Me gustaría ponerte Bajo su custodia Para que él te pueda Guiar a la vida eterna Que el hombre Arrepentido La mujer El joven La joven Y aún los niños Puedan acercarse ahora Al lugar donde la estrella De la mañana Está colgando En la cruz ahora Y que allí Con profundo arrepentimiento Rompan toda barrera Voten su ego Y se rindan Con tal suprema rendición Al Señor Jesús Y que regresen Como los magos Gozándose Mientras vuelven A sus hogares Para llevar el mensaje Que el Rey Que el Rey Ha nacido En sus corazones El Rey Que regirá Sus vidas A partir de este día Concedelo Padre Mientras esperamos en ti Lo pedimos En el nombre de Jesús Tu Hijo Amén Con sus rostros Inclinado Sin más que decir Sin más confianza Que tu amor Ya que me llamas Acudí Cordero de Dios Eme aquí Lo dicen en serio ahora Si es así Toda persona En el auditorio Que diga en serio Que está rindiendo Todo a él Quiere levantar su mano Mientras cantamos nuevamente Levanten su mano derecha Toda persona aquí Que ama al Señor Jesús Sea cristiana o no Diga ahora mismo Rendiré mi vida entera Y que la estrella de la mañana Y la luz de Dios Me guíen a mi destino eterno Cuya sangre Puede limpiar toda mancha Oh Cordero de Dios Eme aquí Eme aquí Mientras lo tarareamos ahora Todos Quiero que estrechen sus manos Con quien esté sentado a su lado A la derecha o a la izquierda Delante O detrás de usted Y mientras esa hermosa melodía suena Dígale Dios te bendiga conciudadanos del reino Dios te bendiga peregrino y extranjero Me alegra estar sentado contigo En lugares celestiales En Cristo Jesús Eso es Frente a ustedes Detrás y a los lados Metodistas Bautistas Luteranos Presbiterianos Católicos Judíos Juntos Me alegra tener compañerismo contigo Aquí en presencia del Cordero Oh no es maravilloso Cuantos se sienten realmente bien Pueden sentir eso que está presente Ese es él El Espíritu Santo Gloria a Dios Levántese Salude a ese hermano como su siervo decía Gloria a Dios para siempre Dígale que se alegra de verlo aquí En nuestro medio Estamos contentos Estamos agradecidos porque el Señor nos ha traído En esta tarde preciosa Para escuchar su palabra Una palabra Dada por Dios Para ser guardada Como alimento para cada uno de nosotros Una palabra poderosa Preciosa Que cambia nuestros corazones Gracias Muchas gracias Señor bondadoso y santo Bendito es tu nombre Padre amado Gloria a Dios Adórele al Señor Dele gracias por su palabra preciosa Estamos muy agradecidos Él ha bendecido nuestra vida Nuestra alma en esta tarde El Señor nos ha enseñado algo más Para seguir el camino Por el centro de su palabra Para seguir en su luz Admirable Ese es nuestro deseo Y esa es la manera De encontrarnos con él Seguir su luz Gloria a Dios para siempre Dele gracias con sus propias palabras Al Dios de la creación Al Rey de la gloria Tómese un momento Para darle gracias a él Adórele porque él lo merece Él es el único y solo Dios Él no miró nuestra maldad Él no miró nuestro pecado Él vio que estábamos perdidos Y que lo necesitábamos A él nada más Solo a él Y él vino dejando su excelsa gloria Para tomar nuestro lugar Allá en la cruz Como decía su siervo Él santo vino a morir por los pecadores Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios para siempre Precioso es él Gloria, gloria a Dios El único y solo Dios El soberano Se hizo un cuerpo Habitó entre los hombres Y a los hombres aquel día La mayoría se le pasó por alto No lo pudieron ver Ellos fueron cegados Para que nosotros los gentiles Pudiéramos entrar Para que tuviéramos este gran privilegio No merecido De poder conocerlo a él De aceptarlo De creer toda su palabra Cómo no estar contentos Cómo no estar agradecidos Cada uno de nosotros Que nos ha dado esta gran oportunidad Que no podemos pagarla No hay tesoro En ningún lugar Que pueda pagar Tan grande precio Gloria a Dios para siempre Aleluya Gracias Padre Gracias Señor por su palabra Creemos que el Espíritu de Dios Se mueve en cada corazón en esta tarde Te están moviendo Señor amado Como te moviste tan bien allá Aquel día de esta predicación Señor tú eres el mismo ayer hoy Y por los siglos Tú estás en todo lugar Señor tú conoces todas las cosas Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios Muévete Señor en nuestros corazones Saca lo que impide Señor En cada uno de nosotros Lo que está de más Sana bondadoso Padre El que está enfermo Que crea con todo el corazón Que ya fue hecha esa sanidad Allá en la cruz del Calvario No podemos dudarlo Tenemos que agarrarnos De su palabra Con todo Con todo lo que tenemos Gloria a Dios para siempre El que tiene batalla El que está cansado de congregarse Señor Ayúdalo Bendice su vida Dale fuerza Restáurale su fuerza Como las del águila Señor Como las del búfalo Cambia sus plumas Señor Que en sus salas Que en sus salas hayan plumas nuevas Señor Que pueda volver a remontarse Sobre la tormenta Señor tú tienes todo el poder Permítenos ir azotando salas rocas Azotando estas salas Señor Que caigan las plumas viejas Que salgan plumas nuevas En nuestras salas Señor es nuestro deseo en esta hora Gloria, gloria a Dios para siempre Bendito Señor Bendice a tu siervo Señor Allá en la lejanía Ayúdalo, guárdalo del mal, del peligro Bondadoso Padre Toma completo dominio suyo Señor Bendice a ese pueblo Señor Que ha quedado atrás A ese pueblo que allá Señor Recibieron tu palabra A través de los labios de tu siervo Bendícelos grandemente Señor amado Ahora tienen un templo nuevo, hermoso Donde puedan acudir para adorarte Señor amado Que allá ellos se encuentren contigo Que se encuentren con tu santo espíritu Que en cada reunión ellos se encuentren Bendiciones directas del cielo Señor Ese es nuestro deseo Para nuestros hermanos preciosos A los cuales fue a visitar tu siervo Señor bondadoso Y trae a tu siervo en paz Señor Con bien Que regrese sano Sin novedad Que todo esté bien Señor Queremos escucharlo el domingo en este lugar Ese es nuestro deseo Queremos escuchar los testimonios Queremos escuchar Señor Como te moviste tú allá Con ese pueblo Señor Con nuestros preciosos hermanos Todo lo que ha sucedido Que tu siervo llegue Señor Y nos cuente las maravillas de Dios Lo que tú has hecho Señor Gloria a Dios para siempre Muchas gracias Padre amado Muchas gracias por todo Señor ayúdanos a irnos a nuestro hogar con bien En paz Gozosos contentos Porque hemos recibido tu palabra en nuestro corazón Seguiremos meditando en ella Señor Gloria a Dios para siempre Y deseamos estar El día domingo A primera hora en este lugar Antes que estas puertas se abran Aquí queremos estar bondadoso Padre celestial Para adorar, alabar al Cordero Que vive y reina por los siglos de los siglos Aleluya, gloria a Dios Bendito es el nombre del Señor Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén, amén Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Bendito el Señor Aleluya Nos vamos cantando Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder ¿Lo cree usted? Sí Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder El Choa Lama Que nos perseguía Sin que te caballos El Choa Lama El Choa Lama Que nos perseguía Sin que te caballos El Choa Lama El Choa Lama Los canos del faraón Aleluya, 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 aleluya Mi Padre, aleluya, 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 ale Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 cantaré a Jehová por siempre, su destra es todo poder, cantaré a Jehová por siempre, su destra es todo poder. Que yo a la mar, que nos perseguiría, ni de mi caballo, que yo a la mar, que yo a la mar, que nos perseguiría, ni de mi caballo. Que yo a la mar, que yo a la mar, que nos perseguiría, ni de mi caballo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 Redención encontrarás Mientras creas que Jesús te va a cambiar Y no dudaré en tu corazón jamás Y creyeré su palabra desde principios a el final Redención encontrarás Encontrarás, encontrarás El pan de su boca, el que dio porque te amó De sus capos cegados, contigo y tu padre Dios Con sus manos perdidas, el pide tu corazón Para darme redención El pan de su boca, el que dio porque te amó De sus capos cegados, contigo y compañero Con sus manos perdidas, el pide tu corazón Para darte redención Redención Mientras creas en el profeta El atardecer Mientras creas en su mensaje Mientras creas en su mensaje Mientras creas en su mensaje Mientras creas en el profeta, ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que redención hay en tu ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, y solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas, solo esperas de que ven a dar el ser. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas. Mientras creas un mensaje y te aferres con fe, y no descanses en tus fuerzas.